¡Hostia puta! ¿Qué hacemos? ¡Uff! Siento la muerte en mi pecho. ¡Lo siento bien duro! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Piedad! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Piedad! La tortilla de patata. ¡Oh! ¡Oh! Poco hecha por dentro. ¡Oh! ¡Chorreante! ¡Uff! ¡Hostia! Modelo de gallumbos, ¿eh? ¿Los modelos de gallumbos qué requisitos tiene que tener? ¿Una CPU 400? ¿Qué tiene que tener? ¿Una GTX RTX 2080 Ti? ¿No? ¿Qué requisitos tiene que tener un modelo de pies o un modelo de gallumbos? Aguardo mi destino. Aguardo mi destino. Mi labio es tu boca. Desafía a Ragnar. Es que no me apetece desafiarte, tío. Tienes un nombre que impone mucho. A mí me apetece tener un gallumbos, unos calocellos ajustados. Me gusta sentirlo ajustado, tío. Mi pito. Me gusta tenerlo ajustado. Siempre me gusta tenerlo ajustado. Porque cuando andas te molesta mucho si luego no lo tienes ajustado. Así que yo recomiendo a toda la gente que lo tenga ajustadito. ¿Por qué hay tanto jarrón, eh? Aquí es que estamos jugando al pro junto. Mira, ahí durmiendo. ¡Qué puto vago el puto jarrón! Aquí durmiendo, eh. Todos los días durmiendo, eh. Le voy a abrir las ventanas un poco. Bueno, abrir la ventana. Le voy a reventar las ventanas para que vea el sol y que se despierte ya de una puñetera vez. Es un vago. Estos jarrones me lo quedo, me lo quedo. Joder, a lo mejor está la ceniza de alguna abuela. Y se lo estoy rompiendo. Bueno, por respeto no lo voy a romper. Al, me voy. Es la última partida de Bid. Pero la partida de tú y yo la terminamos en la cama. ¡Uh, Santi! ¡Uh, Santi! Lo que me acabas de decir, Santi. ¡Uf! ¡Uf! Me voy a cagar hoy. Te voy a romper los dientes. Te voy a romper la cara. ¡Te voy a romper la cara! Vale, pues te rompo solamente una uña del pie. Me cago en la puta, tío. Estaba quieto. Debería haber aguantado. Es que ¿por qué soy tan normal, tío? Voy a rusear. Le voy a acercar. Le voy a quitar todo el órgano intestinal. Le voy a quitar todo el órgano reproductorio. Ah, vale, está ahí. Ok. ¿Qué es eso? Te voy a partir las piernas, eh. Vale, creo que me voy a volver al mismo sitio. Creo que aquí estoy mejor, eh. Desde esta perspectiva te veo más guapo que desde esa perspectiva. No sé por qué. Ahí se va. Pero qué huevacos, tío. Si no va a pelar conmigo, ¿pero qué cara tengo de lolito? ¿Tengo cara de lolito o qué? Yo me veo a mí mismo, tío, y le reviento. Entonces me voy a coger esto. Escopeta, aliento, lagón. Es que con este nombre me dijeron que esto es una mierda, ¿no? Esto es una mierda. ¿Qué es esto? ¿La mierda se pincha en el palo o el palo se pincha en la mierda? Se llama escopeta, aliento, lagón. Joder, con ese nombre, chaval. Tiene pinta de matar a 5.000 personas. Pero... ¡Oh, qué rico en el culo! ¿Qué acabo de hacer? Me he roto la... Me he roto la mano, eh. Acabo de hacer ese movimiento. Me acabo de romper la mano cinco veces. Le he quitado mucho, ¿no? Vale, hay agua. Qué susto, eh. Hay agua y hay playa. Le quita mucho, ¿no? Este tiene que estar muerto. 28. Hola, ¿vas a morir o...? Vale, perfecto. Hostia, eh. ¿Habéis visto el movimiento de brazo? Me he dilocado cinco hombres, pero lo he matado, eh. Lo importante, lo he matado. He hecho así. Pa, 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 pa. Y luego lo he matado. No sé cómo he hecho el movimiento y yo no tenía ni mesa, tío. Me he ido de la puta mesa. Un besito de abuela. Joder, los besitos de abuela. Mi abuela, tío, me succionaba a la frente, te lo juro. Hace... Y me quitaba los granos de la cara ahí con los besitos que me hacía. ¿Hola? ¿Hola? Vale, estoy loco, estoy loco. Estaba escuchando ruidos aquí inhóspitos y era mi pedo. Me hace mucha gente que le pasa que, en plan, mata a una persona y ya su cabeza está subido. Es como el poder. Que cuando te da un poquito de poder, ya te crees el puto amo. Pues no, la mentalidad siempre, yin-chan. Fen, el zen y el zen y el zin. Hay que mantener el equilibrio entre el equilibrio de tu corazón y el equilibrio de tu mente. No hay que pensar siempre en matar. Aquí campeando un poquito, miramos un poquito por los lados. Construimos, editamos, hacemos como que hacemos algo y hacemos como que hacemos que hay mucha acción en esta partida. Pero la verdad, en realidad, en todo mi corazón, hay más mierda. Hay más camperismo aquí que en todo el planeta. Vale, siento por mi aspecto, ¿vale? Porque es que me gusta ponerme así porque me siento seguro. Siempre me pasa que siempre me pongo los gorros, la capucha siempre me lo pongo. Que siempre salgo, siempre me pongo capucha porque me pongo muy seguro. Ya sé que con la capucha no te va a impedir un apuñalamiento, pero ni te puede parar el apuñalamiento. Te va a clavar de todos modos el cuchillo por la cabeza o por donde sea. Pero a mí me hace sentir seguro. Es como la cama, que siempre te pones una mantita porque te sientes seguro de los muslos que hay con un cuchillo. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño? ¿Por qué tengo esto? ¡Dios! ¿No será Sleepy Nipping, no? Vale, no es Sleepy Nipping. Es coincidencia. Vale, vale. Voy a matar a ese. Yo me siento seguro y me siento confiado. Yo creo que voy a matar a la gente aquí. Además, en este directo creo que me vuelve a una victoria muy cerca de mi culo. Así que vamos a... Yo voy a correr como Heidi. Parece que no estoy haciendo nada. Parece que estoy dando vueltas al enemigo, pero es una técnica de invocación. Para la invocación de la victoria. Bueno, ¿esta persona se va a quedar 40 años en su culo o me va a comer todo el cipote? Porque posiblemente se lleve el cipote en la cara y lo va a saborear con miel y mantequilla. ¿Vas a abrir o no vas a abrir? Bueno, pues vale. No habla, no habla. Vale, tiene escudo. ¡Hola! ¡Qué rico! Y abre la puerta sin permiso. Toca el timbre, tonto. Toca el timbre, tío. Qué vergüenza. Qué mal educado. ¿Tienes escudos? Realmente tuviera escudo y no me da cuenta, ¿verdad? Es que soy chino. Recordar que yo para intuir dónde están las cosas o deducir que tengo en la pantalla es la sensación, el olor, el sabor. Entonces, a lo mejor no he saboreado el escudo, no he olido el escudo que estaba ahí. Entonces, por eso no lo he visto. Lo siento, ¿eh? Pido perdón por alguna neurona rota o le ha dado un ipsu porque, joder, habéis visto cinco escudos y no me lo he tomado, ¿verdad? Tenías como cuatro escudos, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Me parece una vergüenza que una persona, yo le hago una puerta y me mate. A ver, tú mátame. Tú si quieres mátame, reviéntame, cógeme, agárrame, suéltame. Todo lo que tú quieras, escúpeme si quieres. Pero abre la puerta con educación, llama el timbre. Yo no entro a la puerta, a lo mejor, de tu tío y de repente aparece tu tío tirándose a tu prima. Yo qué sé, ¿sabes? Así que hay que tener respeto. Bueno, ese es un mal ejemplo, también te llevo. Pero bueno, vamos a obviar lo que acabo de decir. Si queréis dar una luz, si os molesta esta luz, a lo mejor porque os excita mucho. Si os molesta esta luz, me lo decís. Si os excita, dices, hostia, me estoy empalmando y no quiero empalmarme que si no me voy a romper todo el ojete. Así que si alguien de aquí necesita que cambie la luz a rojo, un poquito más vivo, o al verde, o a otro color que él quiera, que me lo diga. Porque si no puede excitarse, porque yo con esta luz me excito, la verdad es que sí, me pongo palote. Yo he venido primero, ¿por qué no vayáis a tomar por culo? O vayáis a tomar un poquito de té con limón. Estoy haciendo como que sé editar, pero en realidad no sé realmente qué estoy haciendo, ¿vale? Parece que estoy haciendo algo, pero en realidad estoy disimulando hacer algo, ¿sabes? Le voy a quitar un diente y le voy a dejar las nuevas sencillas súper nuevas, ¿eh? Le voy a poner el aparato reproductor en la puta cara. Le voy a poner un puta aparato reproductor en toda la cara, incluso en el ojo se lo voy a poner. ¡Toma! ¡Toma! La verdad es que tenía mucho miedo de mi corazón y sabía yo que iba a reventarme, iba a morir, pero al final he conseguido la supervivencia, que es lo importante. Coño, hemos ganado, ¿eh? La pelea, la verdad es que no tenía ni puta idea, pero si al final le hemos cogido todo el cipote y le hemos arrancado todos los pelos de la polla, que es lo importante de eso. Voy a ir al faro a todo esto, ¿no? Tenía una cuenta pendiente con el faro. Hostia, también tengo una cuenta pendiente con el puto punto, ¿cierto? ¡Wow, tío! Otro día, otro día, faro. Esta vez estás librado de mí, ¿eh? Estás librado de mí, faro. Le iba a reventar, le iba a picar en toda su cara, pero luego al final me voy a ir. Me voy a ir porque si no... ¿Qué tal? Hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes, na... Hoy es viernes y hoy es día de comirse tobillos. Voy a meterme la pelea. Bueno, antes de meterme la pelea, me voy a chutar uno de estos que no viene tan mal tener la vida completa, ¿no? Yo creo que hay cinco monos aquí, gritando o haciéndose una paja porque estoy escuchando... ¿Puede ser que haya muerto el otro? ¡Ah, no! Tiene mucho más vida de lo que yo esperaba. Yo creo que tenía un diente roto y tenía los ligamentos del pie. Creía que estaba roto e incluso rompidos, como dirían algunos colegas. ¡I don't really wanna live! No, I don't really wanna live! This hometown is broken and that I can see, but I left a...